buenos días buenos días mi gente aquí estamos ahora mismo en este lugar donde hacen alineamiento de carros y camiones hoy es lunes estamos aquí esperando a que me están alineando el camión le puse las gomas nuevas a la semana antes de irme para para el crucero no sé si recuerdan la yokohama y entonces estamos haciendo el alineamiento para que todo quede bien el camión estaba tirando un poco para la derecha y entonces me están alineando el camión me lo voy a enseñar ahí donde es el camión ahora mismo expande pues nada estamos esperando a que me hagan el alineamiento para ver si cargamos hoy por la noche hoy salimos a la carretera ayer pude descargar la carga esa de la coca cola la que vieron en el vídeo anterior que el vídeo se titula la importancia de chequear los wheels o algo así todavía no lo subió eso no sé cómo se va a llamar pero voy a dejar un link aquí abajo para que lo vean para que vean qué fue lo que pasó pero pude descargar la carga esa estoy bien esperando a ver si el broker me voy a conseguir algún tipo de dinero por el error que hubo ahí pero nada ahora estamos esperando a ver si podemos cargar también les voy a dejar la información del taller cuando estoy haciendo esto acerca de la yarda donde yo ahí ven el número de teléfono y el nombre del taller es un lugar muy bueno son unos altos señores americanos que trabajan súper súper bien y pues nada aquí les voy a enseñar el videíto donde está el camión bueno mi gente aquí estamos se ve súper mal la cámara estoy aquí de noche en la aunque no lo crean en la misma coca cola de grand prairie donde me dieron la carga equivocada que a veces fui a denver y tuve que regresar para atrás en este instante son las ocho y veintitrés de la noche llegué aquí a las dos de la tarde entonces el broker me había mandado la carga aparentemente nadie la pudo hacer era para las dos y media de la tarde pero cuando me la mandó a mí ya era tarde ya cuando llegué aquí ya habían pasado dos horas de la carga entonces la señora que me tocó la shipping clerk básicamente era la misma persona que me dio la carga equivocada la otra vez entonces como que estaba de mal humor parece que que pasó algún problema todo un problema cuando disculpen la calidad de la cámara que estoy creando del teléfono y soy un poquitico un poquitico más por la luz que viene de arriba pero quería aprovechar este videíto para dejarles saber actualizarlo básicamente lo que pasó fue que como que se molestó igual tienen su cada warehouse tiene su reglamento y sus pólizas entonces me dijo que tenía que esperarme a las ocho y media de la noche para poder cargar eso básicamente llevo aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8 como 6 horas esperando a que me a que me den puertas y vamos rumbo esta vez a Lowell Arkansas que eso es Arkansas es un lugar que se llama Lowell que queda cerca de Kansas el lugar y de ahí descargamos mañana a las 10 de la mañana en otra Coca-Cola de ahí vamos a cargar en... vaya si todo sale bien la última vez dije lo mismo y desafortunadamente no pasó así pero si Dios quiere y todo sale bien vamos a cargar en Missouri no se como acuerdo bien el nombre de la ciudad pero es en Missouri y después de Missouri vamos a descargar en Temple, Texas que es por aquí cerca de Dallas por el 35 Sur y pues nada vamos a cargar aquí ahora y a ver si durmo a las 10 horas en si estoy durmiendo de hace rato tengo el libro pagado de hace rato como que estoy durmiendo en descanso para hacer el reset de las horas para poder mañana salir a las 3 de la mañana manejando para hacia la locación en Arkansas que me da unas 5 horas y media de aquí entonces estamos esperando que nos den puertas llevo aquí unas cuantas horas esperando eso es lo malo de cargar en un lugar que ya hayas tenido algún tipo de problema que las personas no se olvidan cuando son empleados con la que tienes que frecuentar a menudo pero pues nada estamos aquí esperando ahora está haciendo calor aquí en Dallas, Texas en Grand Prairie que es parte de Dallas y pues nada aquí vamos a ver ahora faltan 4 minutitos para ir a chequearnos a ver si nos quieren dar puertas y pues nada lo más probable el próximo segmento que van a ver es el segmento de mañana después de que cargue después de que descargue o que llegue a la Coca-Cola de Arkansas pues nada mi gente nos vemos en el próximo segmento y cuídense por ahí que dice mi gente, que dice mi gente aquí estamos en Temple, Texas a unas 120 millas de Dallas, Texas estamos en Walmart acá en el Panda, se lo van derejito ahí está lloviendo un poco, está cayendo un poco de lluvia ahora mismo no hay mucha pero pero agarré una buena lluvia en camino para acá especialmente el área de Dallas estaba terrible, terrible, terrible aquí ando con mi uniforme la banderita cubana aquí de Cuba y pues nada ahora estamos aquí caminando para la oficina para entregar los papeles estamos en un Walmart muchas personas quizás saben como que funcionan los Walmart y pues aquí vamos a entrar ahora a la oficina a chequearnos a ver si nos descargan y pues como probable regresamos para Dallas para mañana cargar en Fort Worth para ir para Oklahoma City cargamos en Missouri cargamos en Missouri no me acuerdo bien el lugar ahora en Missouri que cargamos debe de estar en los Bill en Joplin, Missouri cargamos para ahora a la oficina nos vamos a la próxima semana 9 10 gramos 30 cuatro 40 40 70 00 Ya hicimos el check-in, ya lo hicimos, ya lo hicimos y estamos esperando ahora. Los que han cargado en Walmart en algún momento saben cómo funciona. Básicamente lo que hay es que esperaran al camión, a que te llamen por teléfono. Hay Walmart que son rápidos. Algunos son rápidos, algunos no. La mayoría se demoran bastante, 3, 4, 5 horas para descargarte. Especialmente si es un producto refrigerado. Como lo había explicado en el video anterior sobre la carga de la papa. Que tenían que chequearla. Pues esta carga es de pan. Entonces... Vamos a ver cómo sale esto. Y pues nada, ahora vamos a comer algo en el camión. Y descansar ahí un ratito para seguir manejando para atrás. Nos vemos en el próximo segmento. Aquí grabar un poquito para que vean los camiones que están aquí parqueados en la puerta. Todos los trailers. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Es caminar, caminar para el camión. Y vacilarlo de lejito. Ahí como ven ya a todos en el estado. Aquí una bomba te mandan a enfrentarte. Por la simple razón de que tuve que abrir las puertas para poderme parquear. Pero ya, estamos listos. Listo, listo, listo. Estamos entrando a Panda. Tenemos horas todavía para virar para atrás. Y pues nada, nos vemos en la próxima.